Hola, yo soy Federico Ramírez y en el tutorial de hoy vamos a aprender cómo hacer un laberinto en Scratch. Para empezar vamos a necesitar cambiar nuestro personaje, porque en verdad no me gusta este personaje. Entonces lo que voy a hacer es borrarlo y voy a dibujar rápidamente un nuevo personaje de color verde y con ojos negros. Listo, tenemos un personaje, pero está muy grande. Tenemos que editarlo. Entonces vamos a disfraces y lo editamos. En este botón clicamos y lo hacemos más pequeño para poder hacer el laberinto de una manera más efectiva. Ahora lo que vamos a hacer es darle movimiento. Entonces ponemos este bloque de programación el cual va a hacer que al presionar la bandera verde y siempre que nuestro teclado esté presionando la tecla flecha derecha, nuestro personaje se va a mover 10 pasos. 10 pasos positivos significan la derecha. Podemos probarlo. Presiono la flecha derecha y el personaje se mueve a la derecha. Ahora necesitamos hacer la flecha arriba, abajo e izquierda. Para eso vamos a duplicar este programa y vamos a poner en vez de flecha derecha, flecha izquierda y lo contrario en pasos, menos 10 pasos, menos 10 pasos. Para que nuestro personaje se mueva hacia atrás y hacia adelante. Ahora voy a volver a duplicar este programa y flecha arriba es lo que voy a poner aquí. Ahora tenemos que modificar la Y. Lo mismo. Un número positivo es hacia arriba y un número negativo es hacia abajo. Esto es un número positivo, entonces va a ser hacia arriba. Listo. Un último programa y tendremos todos. Tenemos arriba, abajo, izquierda, derecha. Aquí hay un problema. Puse flecha arriba. Tiene que ser flecha abajo. Si no, estos dos programas se encuentran en conflicto. Listo. Excelente. Ahora queremos hacer las paredes del laberinto. Para eso voy a hacer un nuevo objeto. Simplemente una pared naranja. Excelente. Ahora le voy a poner un nuevo programa a mi personaje. El cual será al presionar la bandera verde si mi personaje por siempre si mi personaje está tocando el color naranja se va a regresar a la posición XY que está aquí. Podemos probarlo. Entonces si mi personaje que tiene la habilidad de moverse para todas partes está tocando el color naranja se va a regresar a esta posición. Ahora queremos ponerle una acción en nuestro programa que nos deje ganar el juego. Y una vez que ganemos que se cambie el escenario. Entonces para eso voy a hacer una nueva un nuevo dibujo el cual va a ser un círculo rojo y cuando nuestro personaje lo toque va a ganar el juego. Para eso necesitamos poner otro programa similar a este y al presionar la bandera verde si está tocando el color rojo necesitamos que mande una señal al escenario. Entonces si está tocando el color rojo se va a mandar una señal que va a ser señal rojo y una vez que esa señal le llegue al recibir rojo le llega el escenario lo que sucede es que va a cambiar el escenario. Entonces necesitamos dibujar un nuevo escenario que sea el escenario donde dice que has ganado. Y podemos ponerlo en rojo gana 2 podemos hacerlo más grande aceptar pero no queremos que durante el juego este fondo esté atrás de nosotros entonces tenemos que poner al presionar la flecha de inicio se va a cambiar al fondo número 1 y aquí al fondo número 2 al recibir rojo podemos probarlo sigue funcionando todo lo que hemos puesto y si tocamos el color rojo ganamos ahora quiero que cuando gane el objeto naranja y el objeto rojo al igual que mi personaje desaparezcan para que solo vea ganador entonces es lo mismo solo que les vamos a poner a estos personajes al recibir rojo esconder pero no queremos que una vez que acabe el juego y se escondan que no vuelvan a aparecer en la segunda jugada o en la segunda vez que jugamos entonces lo que hacemos es ponemos al presionar bandera verde que vuelvan a aparecer entonces mostrar y este código se lo ponemos a todos los objetos que tenemos entonces ahora aparecen todos los personajes y una vez que acaba el juego desaparecen aquí hay un error me faltó copiar esto listo una cosa más vieron que cuando inicié el juego una vez más el personaje no estaba en el lugar de inicio para eso necesitamos poner que al presionar la bandera verde que nuestro personaje aparezca en esta posición entonces ahora una vez que finaliza todo aquí otro error perdón una vez que finaliza todo y picamos la flecha verde si ganamos desaparece todo y cuando volvemos a empezar todo está en su lugar se lo podemos hacer a todos los objetos si es que se movieran pero en este tutorial solo les voy a enseñar como hacer este laberinto ahora vamos a rotar los objetos y vamos a hacer que este laberinto sea más difícil listo ahora podemos ponerlo en pantalla completa y ver lo que hemos hecho es un pequeño juego que es imposible ya que lo hicimos mal siempre deberías revisar como hiciste tu juego y ver si hay alguna falla aquí la falla es que el nivel es imposible de completar entonces lo que vamos a hacer es corregirlo vamos a mover este elemento de una manera que el jugador sea capaz de acabar el nivel listo ahora si volvemos a jugar podemos acabar el nivel y eso es todo así de simple es hacer un juego en scratch solo tienes que tener en mente que lo que dices o lo que quieres hacer hay un programa para eso ahora podemos ponerlo en pantalla completa y ver lo que hemos hecho es un pequeño juego que es imposible ya que lo hicimos mal siempre deberías revisar como hiciste tu juego y ver si hay alguna falla aquí la falla es que el nivel es imposible de completar entonces lo que vamos a hacer es corregirlo vamos a mover este elemento de una manera que el jugador sea capaz de acabar el nivel listo ahora si volvemos a jugar podemos acabar el nivel y eso es todo así de simple es hacer un juego en scratch